Crea, diseña e imagina, solo conmigo, yo soy Iris Gómez Y tan sensuales, como si le dijera, oye voy a grabar, ¿puedes hacer tus ruidos? Gracias, gracias, perico, oh, le mando saludos a mi perico Bueno, yo le traigo, mmm, ay, este perico, creo que voy a hacer una sección especial para mi perico, pero bueno Les traigo un nuevo video gameplay de Craftfire, y bueno, es de Minecraft, es algo raro esto, pero es interesante Hace mucho lo jugué, y bueno, hoy voy a jugarlo de nuevo, nada más para ustedes, oh sí, oh sí Y bueno, vamos a elegir acá, ¿qué personaje podemos elegir? Un señor, a un zombie, un esqueletillo, de creepersazo, un mono feo, un porquillillo, o al azar, o el aldeano Mmm, es interesante, me gusta el puerco, ya, será el puerco, en color verde, perfecto Y... la computadora, ah, yo también puedo elegir con quién voy a pelear Bueno, quiero pelear con, bueno, al azar, será al azar Interesante Bueno, pacífico, medium, hard, hardcore Siento que hardcore me van a despedazar, porque hace mucho yo lo jugué, pero lo jugué en pacífico Así que vamos a ponerlo, hard, hard, bueno, hardcore, hardcore, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y bueno, vamos a seleccionar ahora nuestro lugar donde jugar, esta serie la voy a tener en mi canal principal de juegos Así que se los voy a dejar acá abajo en la descripción, sociedad, oh sí, oh sí Me disculpa que la otra semana no estuve, pero no sé qué estaba haciendo, ya no me acuerdo, pero estuve muy ocupada Bueno, vamos a elegirlo al azar Oh, big, mi cerdo es verde Bueno, go Oh, my God, ve eso, ve eso, no sea bárbaro, no sea bárbaro ¿Qué? 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 Dime, ¿qué te hice para merecer esto? Ah, o sea, tiene poder... ¿En serio? ¿Ya? ¿Así? Creo que debí de haber visto el tutorial antes de empezar con esto Ah, y ellos pueden tirar poderes, o sea, nosotros sí no, pero ellos sí... ¿En serio? ¿Ya? 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 Y todavía se burla de mí Ah, ok, esto fue demasiado raro Creo que sí de haber visto, de beat, perdón, de haber visto lo que era... Ah, la hermosa instrucción, pero bueno Son cosas que suceden Vamos a volver, no Yo quiero a mi puerco y lo quiero en verde Y vengo por la revancha Contra... ¿Quién caiga? Ahora sí, vamos En modo hardcore, hardcore, hardcore Bueno Vamos a darle Eh, un hermoso Una hermosa muerte a mi puerco de nuevo La segunda es la vencida Oh, sí, creeper Oh, sí, creeper Y... Ready Oh, sí, sí Oh, defensa, defensiva, defensiva ¡Dale, puerco, dale, puerco, dale, puerco! ¡No! ¿Qué? O sea, ¿cómo me puede matar a un puerco con una cosa rara? Vamos, puerco, vamos Defiéndete, puerco Defiéndete No sea bárbaro, puerco Defiéndase, defiéndase No ¿Por qué esto a mí? No, sí debo de poder Yo puedo La tercera es la vencida Y si no Vean esto en mi canal A ver si logro matarlo con mi puerco verde Vamos, puerco verde Yo sé que tú puedes Al azar Bueno Vamos con hardcore Hardcore Bueno, hardcore No, hardcore Estamos en lo hardcore Vamos a hacerlo en lo hardcore En mi canal voy a hacerlo Pero desde el modo pacífico Para ir subiendo así de level Bien pro Pero Ahora ser feo Oh, Steve Oh, Steve Voy por ti Voy por ti Voy por ti No, 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 no Ay, ellos vienen A lo que vienen, eh No sea bárbaro Nada más llega y me da así O sea, ni siquiera me da tiempo de respirar Así voy a iniciar Voy a iniciar yo Ajá Me tira su ulti y todo Dios No sea bárbaro No, no, no No, no No, no No Ya sé que perdí Pero no tiene sentido Perdí de una manera muy bien Muy fea Bueno, ya Una última La cuarta es la vencida No No, no pues No Yo no voy a defraudar a mi puerco verde Tenemos que ganar aunque sea una Al azar Hardcore No, vámonos en hard ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a elegir esto Este juego se lo pueden descargar de internet Se llama Craftfire Está gratis me parece No recuerdo Sí, sí, está gratis Y vamos a ver Oye ¿Qué te pasa zombie? Zombie troll Zombie troll No sea bárbaro Me mató Bueno, vamos a ver Oh sí, zombie Oh sí, zombie Vamos, muérete zombie Zombie, muérete Muérete zombie Zombie, no seas cruel Ah, vamos a hacer ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Puerco verde Eso fue triste Bueno amigos, hasta aquí he dejado este video Honestamente No sé por qué No sé por qué Si yo picaba la W La A, la S Y la D Que es para moverme obviamente Pero La H y la J Son las que me dan poder A mí para pegar Lo cual es Extrañísimo Porque Voy a ver el tutorial Sí, como macho que se respeta Tengo que ver ese tutorial A ver en qué Creo que algo picaba mal Algo me hice que sí Porque yo recuerdo que lo jugué con el señor Red Raiboy Y nos iba bien Lo cual es extraño Voy a ir al tutorial Yo soy Iris Gómez Acompáñenme a ver si de verdad me equivoqué en las teclas Y Te dejo mi canal de Player Iris Gómez Yo soy Iris Gómez Les mando un montón de besos Se lo lavan Se lo cuidan Y nos vemos en otro video Aquí en The Vlog Sociality Goodbye ¿Quieres contactarme? ¿Salir conmigo? ¿Sero infiel? Pues no te olvides de darle Like a mi Facebook En donde encontrarás todo lo relacionado con los tutoriales Y los nuevos que están por salir Sígueme en Twitter En el cual te enterarás de mi vida Lo que hago día a día Y las indirectas que tiro Y no te olvides de suscribirte a mi canal Para que veas más videos hermosos como estos Que son solo para ti Y recuerda Yo soy Iris Gómez Y aquí no vive la creatividad Aquí está la originalidad